Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Telenoticias, Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda a la compañía de un adulto responsable. Telenoticias, para estar bien informado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a la más completa información en Telenoticias Mediodía, para que usted esté bien informado. Siempre saludando con mucho cariño a todos nuestros televidentes de Cincelejo, Corosal, Morroa, y a quienes nos ven también a través de nuestro Facebook, Telenoticias, Canal 12. Pues bien, les informo que hoy es jueves 8 de agosto del año 2019. A continuación, los invito a ver nuestros titulares. Millonario robo en pleno centro de Cincelejo. Una entidad bancaria fue víctima de la delincuencia. Policía ofrece hasta 15 millones de pesos por información. Capturado dos hombres por presuntamente pretender realizar fleteos en entidad bancaria. Autoridades están en alerta. De la banda a los veteranos, dos fueron enviados a la cárcel. Uno en detención domiciliaria y cuatro quedaron en libertad. Municipio de Coveñas recupera autonomía para manejo de recursos de agua y saneamiento básico. Hoy en el set de Telenoticias Mediodía, nos acompaña el ingeniero ambiental Saúl Martínez, quien nos hablará, entre otras cosas, sobre la jornada de recolección de residuos o postconsumo. Telenoticias para estar bien informado. Bienvenidos a la más completa información en Telenoticias Mediodía. Les cuento que la noche del martes, una entidad bancaria fue blanco de los delincuentes. Más de 100 millones de pesos fueron hurtados. Por su parte, la policía ofrece 15 millones de pesos por información que ayude a dar con los responsables del robo presentado en pleno centro de la ciudad. La noche de este martes 6 de agosto, se vio empañada con el asalto en la calle 23 con carrera 18 del centro de Cincelejo, cuando dos hombres en motocicleta llegaron hasta una entidad bancaria y rompieron el vidrio de la entrada principal. Con arma de fuego en mano, intimidaron a varias personas que allí se encontraban, tres exactamente. De este modo, extraen una caja fuerte con una millonaria suma. El rastro de sangre que quedó en el vidrio roto al acceso en el banco BBVA podría ser la clave de la captura de los delincuentes que operaron alrededor de las 8 de la noche. Por su parte, el comandante de la policía en Sucre, coronel Luis Vallejo, anunció una recompensa hasta de 15 millones de pesos por información que permita dar con los delincuentes que asaltaron la sucursal del banco en pleno centro de Cincelejo. Sí, la noche inmediatamente anterior en un centro de pago de una entidad financiera ingresan dos sujetos, los cuales violentan uno de los vidrios que dan hacia la parte externa de la entidad, ingresando, intimidando a tres de las empleadas que se encontraban en ese momento laborando. Estas personas se intimidan con armas de fuego, extraen de la caja fuerte una suma millonaria de dinero y posteriormente huyen. Inmediatamente las unidades de policía judicial hacen presencia en el lugar para recaudar suficiente material probatorio y iniciar la investigación de las cuales se tienen ya videos, se tienen ya testimonios y a su vez incluso hasta muestras de sangre de uno de los sujetos que ingresó al banco de esa forma tan violenta. La Policía Nacional agradece cualquier tipo de información que nos puedan suministrar al respecto, a su vez que se está suministrando la suma de hasta 15 millones de pesos por información que nos conduzca a esclarecer los autores materiales de este delito. Bueno, la modalidad de robo. De acuerdo a la información que nos da la Policía Judicial fueron dos personas las que ingresaron al lugar pero en la parte exterior se estima que cuatro personas también estuvieron pendientes, atentas haciendo la actividad de mosca, por decirlo así, informándole a los sujetos quienes ingresaron de que la policía no llegara para poder evitar esta captura. Aunque no se tiene un dato exacto, la cifra oscila entre los 80 y los 120 millones de pesos, puesto que se conoció que además el vigilante se habría retirado minutos antes del asalto, quedando dentro de la entidad personal laborando. Telenoticias para estar bien informado. Siguiendo con esta noticia, esa misma noche la policía fue alertada de sujetos que merodeaban de manera sospechosa las entidades bancarias en el centro de la ciudad. Pues bien, estos sujetos fueron capturados por porte ilegal de armas. Luego de lo sucedido la noche del martes con el millonario robo a la entidad bancaria, gracias a información de integrantes de la red de participación cívica, dieron cuenta de dos personas sospechosas que merodeaban la sede de otra entidad bancaria en el sector. De inmediato, se activó un operativo de búsqueda y localización con las características suministradas, siendo capturados dos sujetos, identificados como Ronald Hoyoflores, de 26 años, y Gerson Julio Marrugo, de 29, a los cuales se les incautó un revólver calibre 38 con cinco cartuchos para el mismo, y con ellos la motocicleta donde se movilizaban y dos celulares. Las actividades de control que viene realizando la Policía Nacional en el sector bancario, el día de ayer, fueron capturadas dos personas por delito de porte ilegal de arma de fuego. Es de resaltar que esas personas se encontraban al interior de una entidad bancaria. Gracias a la información oportuna de la comunidad, la policía logra reaccionar y materializa las capturas. Dentro de eso, vale resaltar que uno de ellos tiene antecedentes por fuga de presos, porte ilegal de armas y hurto calificado, por lo cual se puede inferir que estas personas obviamente estaban esperando a sus víctimas al salir de los bancos para cometerle ese hurto en la modalidad de fleteo. Se conoció que Gerson Julio Marrugo presenta anotaciones judiciales una por fuga de presos, dos por porte ilegal de arma de fuego y dos más por hurto calificado. Telenoticias para estar bien informado. En otros hechos noticiosos, de tres impantos de bala fue herido un hombre conocido con el alias del Cebolla. El hecho se presentó en el municipio de San Puex. No paran los atentados en el departamento de Sucre. A eso de las 8 de la noche de este martes 6 de agosto se registró un suceso en el barrio Genei del municipio de San Puex. De este, resultó gravemente herido Víctor Alfonso Hernández Romero de 24 años de edad. Este hombre, conocido con el alias del Cebolla, recibió tres impactos de bala. Según versiones, Hernández Romero o el Cebolla se encontraba en el barrio antes mencionado y mientras conversaba con una persona, un hombre sin mediar palabras se acercó y le propinó dos tiros en la espalda y uno más en el brazo derecho. Por su parte, quien lo acompañaba, despavorido, huyó del lugar hasta el momento que fue auxiliado y trasladado hasta el centro de salud de esa localidad, de allí remitido más tarde al Hospital Universitario de Cincelejo. El hombre víctima presenta anotaciones judiciales y según informes, hace aproximadamente dos meses habría salido de la cárcel de donde estuvo recluido por delito de concierto para delinquir con fines de distorsión y homicidio. Telenoticias para estar bien informado. Desde Santa Cruz de Bolivia nos reporta la sintonía Pedro Díaz a través de nuestro Facebook Telenoticias Canal 12. Les informo que en el Parque Santander desde Cincelejo se ha socializado el Código de la Policía Nacional y Convivencia. Bajo liderazgo del Teniente Coronel Wilson Novoa Comandante Operativo de la Policía en Sucre se dispuso de un grupo capacitado para desplegar las actividades de educación y promoción del Código Nacional de Policía y Convivencia con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los comportamientos contrarios a la convivencia las consecuencias que se derivan de su realización con el fin de que ellos conozcan y se actualicen en torno a los aspectos trascendentales de esta ley. Por consiguiente dicha socialización se realizó en el Parque Santander de Cincelejo y contó con asistencia de las principales autoridades en Sucre. La institución a raíz de la expedición del Código Nacional de Policía que como lo dicen nuestros mandos naturales nunca debió haberse llamado Código Nacional de Policía sino que se le debió haber llamado Código Nacional de Convivencia Ciudadana porque es que el Código no es de Policía el Código no es de Policía el Código nosotros los policías somos los que propendemos por darle aplicación al Código el Código es Código Nacional de Convivencia Ciudadana porque es que el Código es para la ciudadanía en lo que busca el Código la naturaleza del Código es educar esa es la naturaleza del Código que posterior a esa educación no es interpretada no es acatada o esas normas de convivencia no son tenidas en cuenta por el ciudadano pues procede el hombre o mujer policía el funcionario el servidor procede a aplicar procede a aplicar el comparendo por el comportamiento contrario a la convivencia que evidenció que de lo cual es testigo de lo cual tiene conocimiento al momento de realizar el procedimiento entonces por eso es mi insistencia que el Código no debería ser el Código Nacional de Policía sino Código Nacional de Convivencia Ciudadana porque el Código es una compilación de normas de comportamiento ciudadano es de indicar que el Código Nacional de Policía y Convivencia orienta el comportamiento humano establece los deberes y obligaciones de las personas con relación a la generación de condiciones propias para la convivencia en el país dispone de los comportamientos medidas medios y procedimientos de policía que se pueden aplicar en cada caso Telenoticias para estar bien informado ayer 7 de agosto se llevó a cabo la conmemoración de la batalla de Boyacá a propósito de esta celebración histórica del Bicentenario Telenoticias visitó al Colegio Antonio Lenis de Cincelejo quien a través de actos culturales puso el contexto a sus estudiantes el día de mañana el día de mañana celebraremos la conmemoración de los 200 años de la batalla de Boyacá los cincelejanos y los colombianos celebramos esta victoria de la liberación de la nueva Granada el Colegio Antonio Lenis celebró esta fecha con una jornada cultural que en esta ocasión pues con ese bicentenario hemos promovido unas actividades pedagógicas tendientes a la formación del estudiantado no solamente en conocimiento sino en la parte cívica en la parte patriótica para enseñarles a ser un buen ciudadano y a valorar todos aquellos acontecimientos y aquellas personas que de alguna manera han participado han tenido que ver con la libertad con el honor con el bienestar de los ciudadanos los estudiantes son los protagonistas de esos actos culturales que quieren resaltar la historia como un patrimonio de la humanidad me parece una excelente iniciativa de parte de la institución porque además de que aprendemos mucho más sobre nuestra historia nos gusta mucho la idea de que participemos de que nos integremos con la institución y mucho más las actividades que hemos realizado los estudiantes de 11 grados han sido charlas que se han dictado en las aulas de clase a todos los estudiantes diciendo como ha sido todo el proceso de independencia en estos 200 años según los historiadores la conmemoración de la batalla de Boyacá es la segunda fase del Bicentenario y la consolidación de la República es en ese momento donde la pluralidad de la región de Colombia existe Telenoticias para estar bien informado tenemos ya las 12.42 minutos Telenoticias mediodía en vivo les cuento que dos hombres fueron enviados a la cárcel La Vega otro más con detención domiciliaria y cuatro en libertad esas serían las medidas judiciales que les dictaron a los integrantes de la banda delincuencial Los Veteranos El juzgado primero penal de Cincelejo dictó medidas judiciales para los capturados en el desmantelamiento de la banda delincuencial Los Veteranos los cuales se dedicaban especialmente al hurto a residencias operando en los departamentos de Cesar Córdoba Bolívar y Sucre de este modo a la cárcel La Vega de Cincelejo fue enviado Oscar Antonio Perdomo Cuéter hallado responsable de ser el cabecilla quien presenta siete anotaciones judiciales por estafa hurto calificado en mayor y menor cuantía fabricación tráfico y porte de armas de fuego y municiones igualmente el segundo al mando William Peñalosa Áviles estas personas son procesadas por concierto para delinquir en concurso con hurto agravado de Michael Naiz Salgado Contreras quien presenta dos anotaciones por hurto calificado en menor cuantía y se desempeñaba como conductor de los vehículos de la banda se dictó medidas de aseguramiento domiciliaria beneficio que había sido alegado en el día de ayer por la mayoría de los implicados debido a la avanzada edad los demás implicados quedaron en libertad bajo parámetros judiciales cabe recordar que estos siete sujetos fueron capturados en un operativo de la policía y la unidad investigativa de delitos contra la seguridad ciudadana agentes de la SIJIN en coordinación con la fiscalía octava de Cincelejo y son recordados por participar presuntamente en el robo en el que fue víctima el papa del alcalde de Cincelejo Omar que se feria en septiembre del año pasado cuando hurtaron 45 millones de pesos representados en celulares joyas y dinero en efectivo en su casa en el barrio Venecia de Cincelejo Telenoticias para estar bien informado les informo que nuestro whatsapp es el 301-504-1735 aquí estaremos prestos a cualquier información otras noticias del día el ministerio de vivienda dio a conocer que el municipio de Coveñas recupera la autonomía para manejar los recursos de agua y sanamiento básico el ministro de vivienda ciudad y territorio Jonathan Malagón anunció que en los seis meses siguiente a la expedición de la ley 1977-2019 los municipios que recuperen la administración de los recursos deberán adoptar un plan de gestión de agua potable y sanamiento básico que además debe estar alineado con parámetros generales definido por el ministerio el municipio departamento que reasuma esa administración deberá más tardar el 30 de agosto realizar una reunión de empalme para realizar un cierre presupuestal y financiero de la gestión realizada por la administración departamental y por todos los fines contará con la asistencia técnica del ministerio Coveñas es uno de los 59 municipios que recuperaron la administración de los recursos destinados a obras de agua potable y sanamiento básico así lo anunció el ministro de vivienda Coveñas ha sido epicentro de grandes escándalos de corrupción todos los alcaldes e incluido el actual han sido procesados por presuntos actos de corrupción Telenoticias para estar bien informado 12.45 minutos muchas gracias a nuestros seguidores de nuestro Facebook Telenoticias Canal 12 una luz se enciende para la subregión de la Mojana con la aprobación del proyecto de aprovechamiento digno veamos por qué fue aprobado en segundo debate el proyecto de ley de aprovechamiento digno presentado por el representante sucreño Héctor Vergara en el cual busca que se realice inversión social en todas las comunidades del país que se constituyen como zonas de influencia donde se exploran y extraen hidrocarburos y minerales un ejemplo que busca alcanzar este tipo de proyectos es el de la subregión de la Mojana donde explotan el recurso del gas pero no tienen servicios públicos con este articulado los recursos que provengan de esta extracción se deben reinvertir en la misma zona hoy hay una grave problemática hay una gran desarticulación de la inversión social de las compañías que son titulares de estos contratos nosotros nos hemos propuesto realmente acompañar este aprovechamiento de los recursos naturales no renovables pero necesariamente deben ir de la mano de la dignificación de las comunidades este proyecto es conocido mejor como de aprovechamiento digno porque precisamente su objetivo central o fundamental es romper las contradictorias y las enormes desigualdades sociales en las zonas de influencia donde hoy se exploran y se explotan hidrocarburos y minerales con la iniciativa el representante busca la reducción de la pobreza y una mejor calidad de vida para los habitantes garantizando así una mejor cobertura de servicios públicos domiciliarios en zonas rurales que padecen grandes desigualdades sociales telenoticias para estar bien informado en otros hechos noticiosos partidos tradicionales y alternativos sometieron sus listas al consejo de Cincelejo a cambios modificaciones por la salida y entrada de candidatos de cara al proceso electoral del 27 de octubre les cuento que de las 11 listas inscritas en la registraduría especial 5 fueron modificadas 5 de las 7 listas a la asamblea departamental tuvieron cambios durante el último día en que los partidos tenían plazos para hacer modificaciones la delegación departamental del estado civil en Sucre no entregó detalles porque no se encontraba autorizada aseguró que en los próximos días el consolidado lo entregará el registrador nacional Juan Carlos Galindo sin embargo este medio conoció que los partidos que sometieron sus listas a modificaciones son el conservador liberal centro democrático mira colombia humana y cambio radical los partidos de la u y colombia justa libre no hicieron cambios en sus listas según informaron directivos de ambas colectividades las movidas de última hora que se gestaron al interior de algunas colectividades que postularon candidato para las elecciones del 27 de octubre y que quedaron formalizadas en la registraduría nacional del estado civil son en algunos casos estrategia que por lo general utilizan Telenoticias para estar bien informado y ahora en Telenoticias mediodía les presento nuestro resumen judicial mediante un caso direccionado por la central de radio en el barrio Alto del Rosario realizó la captura en fragancia del señor Diego Armando Tera Moreno de 21 años de edad y se encontraba agrediendo físicamente a su pareja sentimental el capturado es dejado a disposición de la autoridad competente en el barrio San Marquitos del municipio de San Marcos la policía nacional logra la captura en fragancia del particular Rubén Darío Pardo Díaz de 24 años de edad por el delito de lesiones personales este fue sorprendido agrediendo físicamente a un ciudadano de 40 años mediante labores de patrullaje por la avenida Ocala en Cincelejo conserva una motocicleta de color negro estacionada la cual al verificarle el número del chasis tenía apariencia de haber sido alterado por lo que se solicitó apoyo a funcionarios de la SIJIN adscritos al grupo de automotores que entrevistó el vehículo y manifestó que en efecto su identificación había sido regrabada por ese motivo se dejó a disposición de la autoridad competente en el barrio del oasis de Corozal se realiza la captura del señor Demesio Blanco Vital de 38 años de edad por el delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes mediante actividades de registro y control se de allá en su bolsillo una bolsa con 12 gramos de bazuco se realiza la captura y la incautación de la sustancia posteriormente dejado a disposición de la autoridad competente 12 de 50 minutos vamos a una pausa pero en minutos regresamos con nuestra sección de entrevistas en Telenoticias mediodía no se muevan ya regresamos ya regresamos Telenoticias Canal 12 el canal de Sucre Supergiros la red más grande del departamento de Sucre en la que puedes encontrar muchos servicios giros chance apuestas deportivas bedplay recargas recaudos y mucho más acércate y disfruta todo lo que tenemos para ti Supergiros siempre contigo Día de campo sábados y domingos 10 a 10 y 30 de la mañana ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución Publicita tu empresa aquí en Canal 12 el canal de Sucre y te aseguramos que lograrás esos objetivos serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento el canal con más suscriptores y mejor contenido líderes en audiencia aliados a Claro Televisión operador líder en telecomunicaciones en América Latina somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre comunícate con nosotros canal 12 el canal de Sucre una campaña del canal 12 el canal de Sucre de Sucre de Sucre del canal del canal Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Canal 12, aliado a Claro Televisión. Sintonizanos en la señal digital Canal 104 y en la señal análoga Canal 6. Somos el Canal de Sucre, con más de 20 años de servicio. Nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad. Visita nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Estamos ubicados en el sector centro de la ciudad, calle 23, número 1636, segundo piso. Contáctanos al 301-504-1735 o al 276-5573, Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Día de campo, sábados y domingos, 10 a 10 y 30 de la mañana. Mi nombre es Santolina Moguea Ruiz. Tengo 23 años de estar trabajando aquí en el Parque Olayarrera. Nos gusta lo que te gusta. Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Estar enterado con Canal 12 ahora es muy fácil. Todo desde tu teléfono móvil. Ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación, en la cual podrás disfrutar de nuestra programación, interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el canal de Sucre. Mi nombre es José Tomás Salcedo. Yo vendo sombrados hace 42 años aquí en Cincelejo. Ando de plaza en plaza. Me ha ido súper bien en el negocio porque educé a mis hijos con este negocio. Me vivo agradecido de esto, de Sobreo Sabanero. Nos gusta lo que te gusta. Canal 12, el canal de Sucre. Respira vida. Una campaña de Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Mi nombre es Yonairo Clemente y ya hace tres años vendo café aquí en Cincelejo. Nos gusta lo que te gusta. Canal 12, el canal de Sucre. Día de campo, sábados y domingos, 10 a 10 y 30 de la mañana. ¿Quieres aumentar tus ventas? Dar a conocer tu empresa, posicionarte en el mercado. Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre. Y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia, aliados a Claro Televisión, operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Día de campo, sábados y domingos, 10 a 10 y 30 de la mañana. Continuamos con Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. ¡Gracias a esta joven que siempre a diario está con Telenoticias Mediodía! Quiero invitar y presentar a un gran amigo, el Pastor Ramiro Vergara. Bienvenido a Telenoticias Mediodía. ¡Gracias a todos los televidentes! ¡Gracias a todos los televidentes! ¡Gracias a todos! Que sí, ya son nueve años, Jorge, para la gloria de Dios. Por su misericordia, dice que esto no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Así que aquí estamos presentes aún. ¿La ubicación actual de la congregación? Bien, Jorge, estamos ubicados diagonal a las antiguas oficinas de la Sijín, ¿verdad? Aquí en el barrio Cruz de Colorado. ¿Y cerca, dos cuadras? Total, ahí estamos. Para la gloria de Dios, este es el tercer mes que estamos allí. Bueno, ha sido una gran bendición, Jorge. Y ahí vamos, avanzando. Una serie de actividades que viene desarrollando, realizando con la comunidad. ¿Qué eventos tiene próximo a realizar, Pastor? Bueno, Jorge, estamos aquí, ¿verdad? Con el deseo y el ánimo de invitar para el día 12 de agosto. Día internacional del joven. O sea, día mundial. Ese día, ¿verdad? Ha sido a nivel mundial escogido para celebrar el Día del Joven. Amén. El Día de la Juventud, ahí como podemos ver. Y nosotros estamos convocando al primer congreso, ¿verdad? El Reino de los Cielos se ha acercado, Jóvenes Libres, fecha 12 de agosto, este lunes. Lugar donde llevaremos a cabo esto, las instalaciones del Pozo de Majahual, hora 7 pm. Jorge, es totalmente libre, gratis, ¿verdad? ¿Por qué ese día? Me han preguntado, Pastor, pero es lunes, ¿verdad? Bueno, ese día se celebra el Día Mundial del Joven y bendecimos el día. Pero la idea de todo esto no es enfocarnos un día, Jorge, porque ese día podemos convocar y el joven puede estar alegre, puede estar gozoso. Todo lo que se puede hacer ahí puede ser, ¿verdad? De mucho gozo y alegría. Pero al día siguiente, ¿qué? Al día siguiente, la idea es que el joven siga con ese gozo. Persevere. Amén. La idea es que ese día no es tanto nos enfoquemos en el día, sino el que hizo el día. Amén. El Día es todopoderoso. Que ese día podamos celebrar en la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo, que da salvación, que da vida eterna, que en realidad da gozo. Amén. Como aquel día le preguntó Felipe, le dice a Natanael, ven, hemos encontrado al Cristo. Y él dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces, como paraflaseándole, ¿será que hay ahí gozo, verdad? ¿Será que ya encontramos la plenitud en el Señor? Amén. Jorge. ¿Qué temas estarán tratando ese día? ¿Siete de la noche? En el Pozo Magual. Bien. ¿Tema específico? Y tal, el tema es jóvenes libres. Amén. Pablo, preso en Roma, le manda un mensaje a Timoteo, que es pastor. Un joven pastor le escribe y le dice, mantente pues en la libertad con que fuiste en Cristo Jesús, fuiste libertado. Amén. La libertad, no con ocasión para hacerlo malo. No. Porque cuando venimos al Señor, yo somos libres. Amén. Y a veces, esa libertad debemos utilizarla para el bien, no para el mal. Entonces, cuando ya nos vemos que estamos libres, desafortunadamente ellos nos enfocamos en el malo. La libertad, la gran libertad en Cristo Jesús es para hacer lo bueno. Ese es el tema central, Jorge. Jóvenes libres, libres de tanta cautividad. Hay cautividad, la droga, la prostitución, el sicariato, etcétera, etcétera. O sea, la idea es que ellos puedan darse cuenta que sí, hay una gran bendición en la gran libertad que Cristo el Señor trae a nuestras vidas. Amén. Cuando se dice jóvenes, ¿hasta qué edad estamos hablando? Estamos bajando. Imagínate que yo tuve una pequeña entrevista con un jovencito de ocho años. De ocho años. Y le dije, le pregunté, ¿la mentira es buena o mala? Y ¿sabes qué me dijo? Que es mala. Le dije, si yo te pongo aquí una mantequilla buena y una mantequilla mala, ¿cuál de las dos coges? Y ¿sabes qué me dijo? La buena. Amén. Inmediatamente me quité la manilla porque estamos utilizando yo unas manillas con mensajes cristianos, ¿verdad? Para otorgárselas. ¿Qué es la entrada? La entrada es totalmente libre, gratis. Pero es para llevar un censo. Amén. Entonces, inmediatamente me quité la manilla y le dije, tú estás alto para estar en este congreso. Amén. De ocho añitos, de ocho hasta treinta y cinco, treinta y siete, treinta y siete. Es más, hablan de que nuestro presidente, pues, ¿tiene cuántos años, George? Nuestro presidente. Treinta y nueve. Sí, casi cuarenta años. Sí, casi cuarenta años. Amén. Y todavía atirlan de que es joven. Total. Amén. Entonces, pues, la entrada es totalmente libre. La idea, George, es tratar de que los próximos jóvenes, los que aún están, puedan salir de tanta cautividad. La cautividad que tengan, puedan salir. Pero la idea es que en costa de siete, ocho años, George, tengamos una juventud libre. Que no tendamos que sacarlas de allá de la cautividad, sino que no cayeron en la cautividad. Eso es lo que estamos apuntando realmente, George. Claro. ¿Se es joven de espíritu o joven físico? Ambas. Amén. Yo, porque no podemos ignorar, George. O sea, nosotros ya vamos pasando tan bien. Nos va a llegar la vejez. Pero terminamos siendo jóvenes de espíritu. Amén. Pero sí, en realidad hay que aceptar esa verdad. Pero bien, ahorita mismo, George, creemos de que la juventud es para Cristo. Dice que en el joven está la fuerza. El Señor le manda y dice, joven, acuérdate en tu juventud de tu Creador. Para que cuando vengan los días, los años, no hay descontentamiento en ello. Y así pasa, George. Nos hemos encontrado con señores de 70 años, de 80, de 60 años. Y me dicen, pastor, ¿por qué yo no conocía a Dios en mi juventud? Mi vida sería otra. Bueno, le damos un consuelo y me dice, bueno, al menos a esta edad lo conoció. Amén. Y puede disfrutar un poco de verdad lo que es la libertad en Cristo el Señor. Pastor, desde su punto de vista, ¿qué tanto perjudicial puede ser en las redes sociales en los jóvenes? Tiene su pro y su contra, Jorge, cuando en realidad no tenemos dominio propio para manejar. Indiscutiblemente la ciencia seguirá avanzando. Es una profecía. En el libro de Daniel dice, dice la profecía de Daniel, que la ciencia aumentará. Eso viene de Dios. Y la gente correrá de un lado hacia otro. Lo estamos viendo. Posiblemente te encuentras con alguien. Oye, quiero hablar con alguien. Espérate, espérate. No puedo ahora, más tarde. O sea, la gente correrá de un lado. Entonces, ¿qué es la idea, Jorge? Tener dominio propio a lo que Dios nos permite acceder. Tener dominio propio. Es una gran bendición las redes. De hecho, no pudiéramos estar aquí, Jorge, dando esta información. Amén. Entonces, que el WhatsApp, que el Facebook, que el Instagram. Todas estas redes sociales. Tomémoslas para bien. Amén. Cojámoslo bien. Para bien. De hecho, alguien que fundó, me reservo el nombre para no, quien fundó el Facebook, ¿verdad? Habla, el YouTube. Y habla de que esto lo hizo para, porque Dios es un Dios de relación. Entonces, lo hizo para que nos estuviéramos relacionando. Mira el fin de esto, Jorge. Para tener una relación, una comunicación con otro. Desafortunadamente, Jorge, existe la maldad, la perversidad. Y se desvía por allá el ser humano. Un mensaje que dice, ya el celular reemplazó tu reloj, reemplazó la cámara, reemplazó el despertador. Que no reemplace tu familia. Tú lo tienes en tu estado, Jorge. Yo lo leí. Ayer me impactó eso. Y realmente, sí, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que las cosas en exceso son malas, Jorge. Hay que tenerlas, saberlas administrar. Y más que todo, la juventud. Cómo caen hoy en la trampa, ¿verdad? Se citan por ahí para guerra. ¿Sí? Para ir al satanismo. Wow. Para ir a robar. Para ir a delinquir. A hacer cosas, ¿verdad? Pero, en realidad, eso es una bendición, Jorge. Las redes sociales. Pero, tenemos que saberlas manejar. Y, realmente, hay que también, nosotros como papá. Yo soy papá, Jorge. Hay que también estorbar a nuestros hijos. ¿Verdad? Estar ahí pendiente. ¿Qué estás haciendo? La permisividad. El no querer, Jorge, recibir. Cuando nosotros amamos realmente, Jorge. Y le pasa a Dios, Padre. Cuando Dios ama. Cuando tú amas. Tienes que estar preparado para dos cosas. Una, ¿verdad? Para ver rechazo. Cuando uno ama, te van a rechazar. Porque el que ama, corrige, lloro. El que ama, disciplina. Dios nos ama y por eso nos corrige, nos disciplina. Para que seamos hijos y no un bastardo. No seamos reconocidos. Entonces, yo creo que como papá tenemos que estorbar. Sí, sí, nos van a tirar las puertas del cuarto. Nos van a decir viejo anticuado. Nos van a decir tengo un canzón. Pero mejor lloro. Que nos digan todo eso. Que mañana veamos unos hijos vuelto nada. ¿Verdad? Porque realmente no tuvimos la autoridad. O no quisimos soportar el rechazo. ¿Verdad? Mejor prefiero un rechazo, Jorge. Que mañana ha pasado una deshonra. Amén. Tener que ver a mi hijo detrás de una reja. O verlo muerto, varón. Como se ha visto. Entonces, yo creo que papá, mamá, te doy este consejo. Si amas de vera, tienes la autoridad de estorbar a tu hijo. ¿Verdad? Y no, no, no. De echar a un lado las caras, las griterías. Todas las deshonras que te hacen. Al fin del cuenta, él te va a agradecer eso. Al fin del cuenta, Jorge. Agradecemos. Cuando mamá, papá nos estorbaba, Jorge. Una disciplina fuerte. Y hoy somos lo que somos. Gracias a la gracia de Dios. Pero también a mamá y a papá, Jorge. Amén. Entonces, yo creo que es el tiempo, Jorge, de empezar a estorbar la juventud. Amén. No con crítica. Ojo, Jorge. No estamos estorbando. No vamos a estorbar la juventud, Jorge. Con crítica. Con murmuración. Con rechazo. Maldiciéndolo. No. Tampoco, Jorge, en que hacer el papel de Dios de juzgar. No, no, no. Respetamos, ¿verdad? Los diferentes, por lo menos, el tema del homosexualismo. ¿Verdad? A veces hay una fobia ya, el que está en esto, ¿verdad? Tiene una fobia hacia la iglesia, hacia el pastor, porque dice, nos están rechazando. No, 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 realmente respetamos, ¿verdad? Dice, yo obedezco a Dios y respeto a los hombres. Un regalo, eso no es oro ni plata, pero el respeto es necesario, Jorge. El respeto es necesario y hay que bendecir. Si estamos es para bendecir, estamos es para orar y creer que habrá una transformación. Amén. Pastor Ramiro Vergara, de la iglesia Nueva Jerusalén. ¿Cuánto tiempo sirviéndole a Dios, llevando el mensaje a la familia? Yo tengo realmente en el evangelio, gracias doy a Dios y a mi padre, que en su momento ejerció como pastor y aún tiene ese ministerio pastoral, mi padre, Ramiro Vergara también. Y yo tengo 28 años en el evangelio. Yo me aparté nueve años. Desde la edad de 15 años hasta los 24 años estuve apartado del Señor. Pero hoy por hoy tengo 14 años que volvía a la grade del Señor y tengo nueve años. Empecé a los 28 años de edad a predicar la palabra del Señor. A llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Y me considero que, Jorge, considero que ha sido lo mejor que ha podido pasar en mi vida. A pesar, Jorge, de las aflicciones, de las pruebas. Aún a mi edad, Jorge, el 22 de enero partió mi esposa con el Señor. ¿Verdad? Y todas estas cosas no han sido motivo que yo coja aún lo poco que me queda de joven y yo irme al mundo por esa situación. Y aún a mi edad, tengo una nena de 4 años y ahí estoy creyéndole al Señor, hablando de ese Dios bueno. Porque en realidad no podemos olvidarnos del principio. Ese es el error. Porque nosotros nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Entonces, cualquier desaveniencia que nos pasa en el camino, ya Dios es malo, ya Dios no está con nosotros. Dios nos olvidó. No. Acordémoslo de dónde nos sacó Dios, Jorge. Y que no teníamos nada y que no éramos nada. Ahora somos lo que somos. Gracias a la gracia de Dios y aunque seamos hijos de Dios y estemos con Dios, no estamos excepto de aflicciones, pruebas y adversidades. Pero lo más importante, Jorge, es que veremos la bendición. Veremos la victoria en el nombre de Jesús. Lleva también el mensaje a través de la radio y de la televisión. Total, Jorge. Hemos estado en emisoras llevando las buenas nuevas de salvación. Y estamos prontos a volver porque eso nos gusta mucho. Es lo que Dios nos ha mandado. El cuarto poder es poderoso para bien. Amén. Estamos aquí en el Canal 12. Vamos a cumplir, Jorge, ocho años de estar aquí edificando tu casa. Programas de gran bendición. Ustedes son testigos. Cuando yo entré ya tú estabas. Estaba Hugo. Y yo me gozo de poder estar aquí. Esta gran oportunidad que nos dieron Don Pedro, Doña Mónica. Hemos estado aquí tratando, Jorge, por encima de todo, hacer las cosas bien. Para agradar a Dios, para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Muy bien, Pastor. Su invitación para recordarle a los televidentes el evento. El día lunes 12 de agosto, 7 de la noche, Pozo Máhuac. Dale, Jorge. Todos los jóvenes que nos están viendo, totalmente libre, gratis. No tiene ningún costo. Invito a todos los jóvenes que van a la universidad, a las escuelas, que ya están trabajando. Todas estas cosas. Le invito para este día, lunes 12 de agosto, Día Mundial del Joven. Un espacio, pero un espacio espiritual. Amén. Para encontrarnos con Dios. Para encontrarnos con el gozo. Con la bendición que Dios tiene preparada para estos tiempos, para la juventud, en el nombre poderoso de Jesús. Yo, 12 de agosto, 7 de la noche, totalmente libre. Invitado especial, el hijo del apóstol Yonico Pete. Es un joven. Es un joven. Va a estar predicando. Tenemos testimonios de es drogadicto. Testimonios de es drogadicto. Totalmente libres de esa cautividad. También un testimonio de es homosexual. Estuvo aquí Oscar Naranjo. Él es protagonista de nuestra tele. Claro. De ese evento. También va a estar ahí. Bueno, yo sé que va a ser una gama de gran bendición. De todo lo que estaremos brindando ese día en el nombre poderoso de Jesús. A pesar de que es para jóvenes y la persona se siente a gusto y se quiere escuchar, yo me acerco y también escucho la palabra, la bendición, por supuesto. Para todos, para todos. Amén. Que esos papás, esas mamás que quieren ir ese día, ¿verdad? A recibir la palabra, que quieren acompañar a sus hijos, también lo pueden hacer, ¿verdad? Todos, todos, realmente. Esto es abierto. Lo de Dios es para todos, yo. Y de todos. Muchas gracias, Pastor. A ustedes y mil bendiciones. Televidente, vamos a una pausa, pero en minutos regresamos con otros invitados interesantes en Telenoticias Mediodía. No se muevan, en minutos regresamos. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12. El canal de Sucre. Super Heroes, la red más grande del departamento de Sucre, en la que puedes encontrar muchos servicios. Giros, chance, apuestas deportivas, best play, recargas, recaudos y mucho más. Acércate y disfruta todo lo que tenemos para ti. Super Heroes, siempre contigo. Día de campo. Sábados y domingos, 10 a 10 y 30 de la mañana. ¿Quieres aumentar tus ventas? Dar a conocer tu empresa, posicionarte en el mercado. Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre. Y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido. Porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia, aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. El canal de Sucre. ¡Sucre, luego! Sucre, luego! ¡Sucre, luego! Gracias por ver el video. El canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Estamos ubicados en el sector centro de la ciudad, calle 23, número 1636, segundo piso. Contáctanos al 301-504-1735 o al 276-5573, Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Día de campo, sábados y domingos, 10 a 10 y 30 de la mañana. Mi nombre es Santolina Moguea Ruiz. Tengo 23 años de estar trabajando aquí en el Parque Olayarrera. Nos gusta lo que te gusta. Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Estar enterado con Canal 12 ahora es muy fácil. Todo desde tu teléfono móvil. Ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación, en la cual podrás disfrutar de nuestra programación, interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el canal de Sucre. Mi nombre es José Tomás Salcedo. Yo vendo sombrero hace 42 años aquí en Cincelejo. Ando de plaza en plaza. Me ha ido súper bien en el negocio porque educé a mis hijos con este negocio. Me vivo agradecido de esto, del sombrero sabanero. Nos gusta lo que te gusta. Canal 12, el canal de Sucre. Respira vida. Una campaña de Canal 12, el canal de Sucre. Continuamos con... Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. Bien, televidente, continuamos en Telenoticias Mediodía. Nuevos invitados, funcionarios de Carzucre, porque hay una importante campaña de recolección de residuos y precisamente hemos invitado a dos ingenieros importantes de Carzucre que nos estarán hablando sobre esta importante campaña en todo el departamento de Sucre o en los municipios que tiene presencia Carzucre. Quiero dar la bienvenida a Angie Contreras, ingeniera sanitaria ambiental. Bienvenida a Telenoticias. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. El objetivo, pues, de estar aquí el día de hoy es invitar a toda la ciudad de Cincelejo a la cuarta gran jornada de recolección de residuos post-consumo que estaremos realizando en el departamento. Bien, aquí en compañía de mi compañero Juan, les vamos a estar explicando toda la jornada, pues, las fechas que se estarán realizando el día 15 y 16 de agosto. Este mes. Bienvenido, Juan Cuello, es también ingeniero agroindustrial. Buenos días, mucho gusto Jorge, buenas tardes para todos. Bueno, en cabeza de nuestro director, Johnny Alberto Vendaña Estrada, estamos invitándolos los días 15 y 16 para que se vinculen a la gran cuarta jornada de residuos post-consumo que se está llevando al cabo de la jurisdicción de Sucre, en lo que es lo que respeta a los 19 municipios que le competen a Carzucre. Para esto estamos organizando capacitaciones en cada municipio con las entes territoriales y las alcaldías municipales, las instituciones educativas, para que se hagan partícipes de esta campaña que estamos llevando a cabo. Esta es la cuarta jornada que viene organizando Carzucre, como lo dije anteriormente, en cabeza de nuestro director y, por ende, es importante que todas las alcaldías y demás entes territoriales se vinculen a esta gran campaña. Los residuos post-consumo que estamos manejando para esta campaña son los residuos de lo que son pilas o acumuladores, dentro de dentro escondamos las pilas de botón, las pilas AA, las pilas AAA, las pilas de celulares, todos estos son residuos post-consumo que una vez se desellan, a veces le dan un mal manejo. Para esto existen gestores que le dan una reutilización a estos productos, a estos productos post-consumo. ¿Cada municipio tendrá un día diferente para hacer la campaña o va a ser el mismo día? Bueno, pues estaremos haciendo recolección en cada municipio para cabo los días 20, 21 y 22 de este mes. El lanzamiento de la jornada será el día 15 y 16 aquí en el municipio de Cincelejo. Para esto hemos establecido distintos puntos de recolección en lo que es Carzucre, en la Corporación Universitaria de Secar, en la Universidad de Sucre, en el Éxito, en Coéxito, en el SAO de La Pajuela, también en la Plaza Majahual de Cincelejo y en la Alcaldía Municipal que está por confirmarnos el punto o centro de acopio que ellos van a establecer. Muy bien, Juan. Angie, una pregunta. Se habla de recolección de residuos. ¿A qué se considera un residuo? Un residuo peligroso. Pues en este caso, como lo dijo mi compañero, serían las llantas usadas, las pilas, los medicamentos veterinarios, de uso veterinario vencidos, los medicamentos de uso humano vencidos, las bombillas, en este caso luminarias, también pues lo tenemos como un residuo post-consumo. Además estarían los... Bueno, cabe aclarar que aquí en Sucre, como ustedes saben, dentro de sus actividades principales están lo que es la ganadería y la agricultura. Por ende, el uso de estos agroquímicos es supremamente alto. Entonces, por esto hemos establecido también estos puntos de recolección para este tipo de residuos post-consumo. Que una vez utilizados, a veces las personas o el campesino le da un mal manejo y lo que hace es arrojarlo al suelo o depositarlo donde no ve. Para esto, es que hemos venido sensibilizando y concientizando a las personas para que le den un buen manejo a este tipo de residuos y que lo puedan disponer en los puntos de recolección que tenemos ubicados aquí en el municipio de Cinceleo y en los distintos municipios que le competen dentro de la jurisdicción de Sucre. Muchas personas, digamos, aquí en el campo y también de la ciudad, hacen mal manejo de estos residuos peligrosos porque no tienen el conocimiento adecuado. ¿Vienen realizando campaña Carazucre para orientar a la población? Sí, y aquí adicionalmente queremos aclarar que el objetivo de hacer esta campaña es porque ya en el momento en que estos residuos son post-consumo, que pierden su vida útil, lo importante es llevarlos a un centro de acopio, como lo dijo mi compañero, para que no causen problemas serios a nuestra vida humana y al medio ambiente, ya que cada residuo tiene componentes muy fuertes, en este caso puede ser el mercurio, que son terriblemente letales para nuestra vida y para la vida ambiental. Entonces, ese es el objetivo de esta campaña, concientizarnos de que hagamos un buen manejo de estos residuos para nuestro bien, el bien de nuestro ambiente, pensando en nuestro futuro, pensando en el futuro no solo nuestro, sino de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque no pensemos solo en nosotros, sino en los que vienen. ¿Existe la posibilidad de un vehículo ir por los barrios? Exacto. Ya Carzucra, pues ya hemos trabajado en ello, nosotros hemos sido partícipes de eso en los distintos municipios, como te mencioné, hemos dado charlas, capacitaciones en las instituciones educativas, en cada municipio hemos ido de institución a institución, claro que sí, hemos armado una logística para que las instituciones también puedan brindar un punto o centro de acopio, y muchas de estas aquí en Cincelejo hemos contado y le damos de antemano muchas gracias por ese punto o centro de acopio que ellos nos han permitido ubicar en el colegio, para eso vamos a pasar los días, como lo dije, 15 y 16, aquí en el municipio de Cincelejo se estará dando esa recolección, y los días 20, 21 y 22 se estarán recogiendo los distintos municipios que hacen parte de nuestra jurisdicción. Entonces, para ello, como lo dijo la compañera, se han establecido los puntos, como antes los mencioné, por ejemplo, aquí en Coéxitos se estarán recolectando lo que son los residuos de baterías de plomo. Muchos de nosotros lo que hacemos a veces, cambiamos la motocicleta, le cambiamos la batería a la motocicleta o al vehículo automotor y la desechamos. Ahora, estamos, este punto en Coéxitos para ello, para depositar este tipo de residuos, porque también se estarán entregando bonos para incentivar a las personas, para que estos puedan cambiarlos en los distintos almacenes de cadena con, bueno, como bonos. Así es, Juan y Angel, el tiempo se nos fue volando. ¿Alguna información pendiente para recordar a los televidentes? No, que se comprometan con nosotros a la gran, cuarta gran campaña de residuos post-consumo que se estará realizando el día 15 y 16 de este mes. Contamos con ustedes, con su apoyo, con su colaboración y, pues, los esperamos y esperamos que lleguen a cada punto de recolección que mencionó mi compañero para, pues, que esta campaña sea todo un éxito. Muchas gracias, Añi, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Juan. Gracias a ustedes. Gracias al Canal 12 por abrirnos este espacio, de poder transmitir nuestra información por este medio y, pues, nuevamente invitar a todos los municipios y demás entes territoriales a que se vinculen a esta gran campaña. Vemos que Edwin Arrieta, nuestro gran amigo, anda con ustedes también. Sí, claro, claro. Él, casualmente, hoy está capacitando en otro municipio, por eso no pudo estar en el día de hoy. Ok, muchas gracias. Televidente, hasta aquí la información de la noticia en medio día. Lo invitamos para nuestra emisión central 6 y 30 de la tarde, Canal 12, aliado a Claro Televisión. Feliz tarde para todos. Ok. Telenoticias para estar bien informado. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Canal 12, el canal de Sucre. ¡Gracias!